Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Otro modo de encontrarnos a través del VER TV, de encontrarte, es a través de nuestros pueblos, nuestros barrios. Esta será una ocasión especial. Cada visita a cada una de las localidades, pueblos o ciudades de la región siempre nos permite encontrar, descubrir lo que allí sucede a través de las instituciones y de las diferentes personas que habitan este sector de la región que abraza a la ciudad de Venado Tuerto, aquí al sur de Santa Fe, desde donde hoy hacemos junto a vos y para vos una nueva edición de este programa. Seré especial, por lo menos para mí, porque recorreremos desde hoy y en algunas ediciones próximas la localidad de María Teresa desde muchísimos ámbitos, localidad a la cual pertenezco y siempre es una alegría y emoción poder regresar a esos espacios donde hemos transitado también años de vida. Ahora sí, la presentación de nuestros pueblos y nuestros barrios y ya comenzamos a compartir las voces de las personas que serán protagonistas. Para comenzar tendremos la palabra del primer mandatario local, hablamos de Gonzalo Goyechea. En esta primera ocasión compartiremos tres temas importantes que hacen referencia a algunas de las obras que en María Teresa están llevando adelante desde la comuna. En primer lugar, la revalorización de una de las calles que pertenece al pueblo viejo. Por otro lado, nos vamos a uno de los parques que ofrece un espacio recreativo a la comunidad y también abordaremos lo que respecta a algunas otras obras. El primer mandatario, presidente comunal Gonzalo Goyechea, lo informó y lo compartimos con vos. Gonzalo, proyecciones de obras desde muchos ámbitos y atravesando también muchos beneficios para la comunidad y sus habitantes. Sí, por suerte tenemos lo que decimos nosotros un montón de frentes abiertos, pero los podemos atender en forma coordinada. Y sí, vemos desde la gestión comunal con nuestro presupuesto, pero también con un Estado provincial muy presente, muy activo y muy dinámico, nos permite esto, tener varias obras en ejecución y varias proyectadas. Bueno, entre esas obras, por ejemplo, incluir lo que nosotros llamamos el pueblo viejo. Sí, incluir el pueblo viejo es algo muy, la verdad que es muy importante, muy interesante para todas las localidades. Viene a reemplazar el abre que estaba en el gobierno anterior de la provincia y que solamente era para Rosario y Santa Fe. Esto ahora cubre a todas las localidades de la provincia según sus necesidades. Y nosotros presentamos para el pueblo viejo lo que es que consideramos el barrio más complicado en cuanto a servicio, prestación e infraestructura, prestación de servicios básicos fundamentales. Entonces, bueno, apuntamos a eso que son unas cuatro manzanas. Lo que nosotros le decimos está atrás de la cancha de esportivo, sería al noreste de la localidad. Y algo muy interesante porque en ese mismo lugar, en un futuro muy cercano, va a haber 13 viviendas nuevas. Ya está el barrio Pocho-Bernaus, que son varias viviendas que tiene 3 o 4 años. Y bueno, lo que queremos es mejorar esa zona urbana, con cordón cuneta, mejorado, iluminación, lugares deportivos. Hay un potrero de por sí que está funcionando, lo queremos realzar. Creemos que no hay Maradona sin potrero. Entonces, queremos revalidar eso, queremos meter infraestructura en lo que es deporte, en lo que son actividades culturales. Entonces, también va a haber un frontón peruano para que los chicos puedan jugar a la paleta. Va a haber juegos de avanzada y también iluminación y conectividad gratuita. Bueno, dentro de este sector de la localidad, también revalorizar a la calle 12. Sí, la calle 12 es una de las últimas arterias nuestras. En el Pueblo Viejo es una calle muy ancha. Creemos que en su momento, cuando diseñaron urbanísticamente el pueblo, ya desde ese momento le dieron gran importancia a la calle 12. Es la penúltima calle de nuestra localidad. Y tiene mucho tránsito y es muy importante para un gran sector, para varias manzanas del Pueblo Viejo. Lo que hicimos es revalorizar esa arteria. Hicimos un cantero central, veredas con adoquinados, cordón cuneta, iluminación. Lo positivo de esto también es que absolutamente todo se hace en María Teresa. Las columnas se hacen en la herrería que tenemos en unos talleres de la comuna en la que trabajan trabajadores que están organizados en una cooperativa de trabajo. Los badoquines también, la colocación de veredas, el cordón cuneta también, el consolidado. Entonces, bueno, eso es lo que vemos muy interesante. Y la idea es completar toda la calle 12, desde la calle 2 hasta la calle 15, en este formato que le cambia realmente la vida a todos los vecinos, tanto los que viven sobre la calle 12 como en su lugar de influencia. Bueno, un eje fundamental, lo que plantean respecto a obras, son los espacios recreativos, porque también hacen foco en este otro parque, que está además para ir a compartir con quien sea, pero también utilizado por las escuelas. Sí, conseguimos fondos por obra delegada, se llama, del Ministerio de Infraestructura, para resaltar, modificar algunas cuestiones de la plaza Néstor Kirchner, que está muy cerca de la escuela secundaria y de la escuela primaria, que se usa mucho para educación física, se usa, tiene un playón en el que se juega al básquet, se juega al volei, y después en un sector tiene unos asadores, tiene muy buena vegetación, muy buena sombra. Entonces también queremos revalorizar ese lugar, vimos, porque creo que cada plaza, según la ubicación que tiene, los vecinos y vecinas de María Teresa, las emplean para cosas diferentes. Tenemos una plaza que es muy común ir con chicos, con chiquitos, con sus juegos. Hay otra plaza que se usa mucho para caminar. Cada plaza tiene una utilidad. Bueno, queremos resaltar la utilidad que le dan los vecinos y vecinas de María Teresa. Y entre ellos, bueno, es hacer sanitarios, porque se utiliza mucho para festejar los cumpleaños de los chicos, para ir a comer un asado, mejorar la iluminación y mejorar todo lo que tiene que ver para las prácticas deportivas que ahí se realizan. Bueno, yéndonos del ámbito llenamente urbano, un poco más al ámbito rural, también allí proyectan obras respecto a los caminos. Sí, estamos trabajando firme desde el 10 de diciembre del 2019 que asumió esta nueva gestión. Nos vinculamos con Vialidad Provincial. Nosotros tenemos un distrito muy grande, son 60.000 hectáreas, María Teresa, de la zona urbana, más 60.000 hectáreas de campo. Con cerca de 300 kilómetros de caminos rurales y sumamos los caminos de la comuna con los caminos de la provincia. Entonces, bueno, logramos un muy buen vínculo con Vialidad Provincial. Estamos trabajando en conjunto y salió algo muy interesante. Nosotros hacemos periódicamente reuniones con los productores agropecuarios. Ellos, quienes transitan continuamente por los caminos rurales, son los que conocen la realidad de estos caminos. Teníamos tres caminos, de los cuales dos son fundamentales, que estaban cortados por el agua. Parecía imposible cuando uno se paraba ahí en ese camino cortado por el agua que lo pudiésemos recuperar. Y bueno, después de un trabajo progresivo, ya recuperamos dos caminos y estamos a punto de recuperar el último. Así que creo que eso, tanto para los camioneros como para los productores, como para la producción agropecuaria, es fundamental. Y bueno, creemos que tenemos que seguir en este diálogo permanente, tanto con Vialidad Provincial como con los productores, para definir el esquema de trabajo. Allí teníamos la mención de algunas de las obras que se están llevando adelante. Agregaba también el presidente comunal lo que refiere a la zona rural, la recuperación de los caminos y también a este plan de integración y de inclusión del pueblo viejo a través de distintas obras. Pasamos a otra de las voces protagonistas que forman parte del equipo comunal y allí nos encontramos con la psicóloga Claudia Giacchelo, quien es vicepresidenta de la institución comunal. Y en este caso abordamos dos temas. Daremos prioridad al cierre de colonias, un nuevo año en contexto de pandemia, donde los anteriores meses proyectar el verano establecía aún más dificultades. Pero allí fue el equipo comunal al frente la propuesta de colonia para niños y adultos mayores. Sí, 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 estamos trabajando con propuestas que se van a ir desarrollando muchas de ellas a lo largo del año y culminando con algunas. Por ejemplo, la colonia de vacaciones, tanto la de niños y niñas como la de adultos mayores, que finalizaron ambas la semana pasada. Han sido dos experiencias realmente muy fructíferas, con mucha afluencia de gente, con equipos de trabajo que realmente se han lucido porque han trabajado muy bien, proponiendo las actividades, coordinando los grupos. Así que estamos muy conformes con esos dos proyectos que concluyeron la semana pasada. Hemos tenido niños, niñas, como te decía. El grupo de, por ejemplo, en la colonia de niños y niñas, el grupo de profes y de coordinadores, también fueron en su mayoría, en realidad todos, personas muy jóvenes, algunos profes recién recibidos, otros que están por recibirse. ¿Y no son profes de educación física? Exactamente, sí. También dentro de la carrera docente, digamos, profesores de educación primaria y educación inicial. También participaron algunos adolescentes en calidad de ayudantes, convocados espontáneamente, ellos mismos solidariamente se sumaron, y otros adolescentes, chicos y chicas, que estaban convocados por el Ministerio de Educación de la Provincia dentro del programa Verano Activo, que tendía a revincular a chicos que por ahí durante el año no habían estado muy conectados con la escuela, revincularlos con actividades. Así que este grupo de chicos y chicas, dentro de las actividades que se le propusieron, estuvo colaborar con la colonia y proponer actividades allí. Así que también hubo un grupo bastante numeroso de adolescentes. Un verano que tal vez hace algunos meses atrás, o poco tiempo atrás, era dudoso, pero sin embargo lo pudieron llevar adelante, y un poco dentro de la colonia, a través del abordaje de los distintos profesionales, en este mes, qué es lo que pudieron desarrollar, cuáles fueron los ejes y la orientación que le dieron. Sí, como vos bien decís, y eso es muy importante resaltarlo, ambas colonias, la de niños y la de adultos mayores, nos costó unas cuantas conversaciones definirnos a hacerlas, digamos, por el contexto de pandemia, ¿no? Y por los cuidados que sabíamos que debíamos tener en cuenta para llevarlas adelante. Pero bueno, por suerte Gonzalo, así como lo es a veces para saber que hay cosas que no está bueno hacerlas de determinada manera, hay otras cosas que sí apuesta a veces a tomar ciertas, o a ir en medio por el filo de algunas decisiones, y bueno, que sabe que cuenta con el apoyo de muchos de los que estamos aquí adentro, de todos, así que bueno, lo encaramos. Las propuestas fueron variadas, siempre lo que se trata de priorizar, de las dos colonias que estoy hablando, es aprovechar el esparcimiento al aire libre, porque de hecho la mayoría de las actividades se realizaron al aire libre solamente en lugares cerrados los días que el clima no ha acompañado. Así que las propuestas siempre han sido de tipo lúdicas, lo más que se pudo en el agua, aprovechando que el predio de Nueva Era tiene esa hermosa pileta, así que todos los grupos han participado de actividades acuáticas, inclusive el día del cierre de la colonia de niños, los chicos del equipo de coordinadores consiguieron dos kayaks que pusieron en la pileta, así que los chicos también experimentaron ahí algunos deportes acuáticos. Bueno, teniendo en cuenta además del esparcimiento, también el eje del reencuentro, de sociabilizar nuevamente, qué importante también para los adultos mayores que tal vez ya, aún más de adulto, la soledad a veces se hace más presente. Sí, totalmente, y eso fue uno de los puntos que nos ayudó a definir que sí debíamos hacer las colonias, sobre todo la de adultos mayores, que sabíamos que al ser uno de los grupos de riesgo, de mayor riesgo, habían estado bastante guardados durante todo el año, así que la posibilidad de poder tener un espacio de reencuentro con sus pares y con otras personas de la comunidad, nos pareció que era fundamental, así que sí, fue muy valioso para ellos, inclusive lo manifestaron ellos mismos en el encuentro de cierre. Bueno, y en este caso también, tal vez más para los adultos mayores, haciendo un abordaje interdisciplinario, considerando también quizás los miedos y sin embargo fueron valientes y se animaron. Sí, 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 sí. De hecho, la concurrencia fue muy similar a lo que fue la colonia del año pasado, hay como un grupo, digamos, bastante estable de mujeres, sobre todo, que son las que más participan de todas las propuestas, ya sea del centro de jubilados, de la comuna. Así que ya conforman ellas como grupo, ser protagonistas y una afinidad y una vinculación que está fortalecida, entonces, como que ya eso sirve mucho para que funcionen grupalmente. ¿Han trabajado también en conjunto desde la colonia con otras instituciones? Sí, 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 sí. Con bomberos, por ejemplo, con caballos del viento, con personas de la comunidad que se desarrollan en diferentes disciplinas, ya sea artísticas, artesanales, en diferentes disciplinas que tienen que ver con el ejercicio físico, yoga, en las dos colonias hubo participación con instituciones y con referentes de la comunidad que desarrollan disciplinas. Seguimos conectados con ellos, con los adultos mayores. Y María Teresa cuenta con un espacio que cada vez conquista más terreno porque la ampliación, la construcción de este edificio sigue ampliándose para brindar aún mayor comodidad a estos adultos mayores que se encuentran contenidos y acompañados en la RAM, la Residencia de Adultos Mayores. Al respecto, una vez más, Danisa Perotti nos informó sobre la actividad y adaptación que debieron hacer en pandemia, cómo era la RAM tradicional antes de esta situación y ahora, en este momento, la recuperación de los vínculos de las actividades desde ya, con los cuidados pertinentes. Danisa Perotti también informó acerca del arribo de las vacunas y esta proyección para seguir cuidando a los adultos mayores. Sí, estamos trabajando, como lo vinimos haciendo desde que arrancó la pandemia, muy contentos ahora porque estamos próximos a la vacunación. Creemos que esta semana ya vamos a estar vacunando al personal y a los residentes de la RAM, algo muy esperado por todos que nos va a dar un poco de respiro, un poco de libertad. Así que, por eso, muy contentos. Y estamos con un proyecto desde la comuna de ampliación de la Residencia de Adultos Mayores. Nuestra residencia tiene lugar para 24 residentes, hace dos años que está en funcionamiento. Es una residencia lo más parecida a una casa posible, donde cuando no estaba la pandemia, ellos podían tener muchísimas libertades que por ahí no las tienen en otros lugares. Y con esto de pensar en sus necesidades y en cómo nos gustaría vivir a nosotros cuando seamos adultos mayores, desde la comuna arrancamos un nuevo proyecto, que es la ampliación de la residencia, pero pensando en tres servicios diferentes. Nosotros actualmente, la residencia tiene habitaciones triples, con baño, cada habitación tiene un baño en la misma habitación. O sea, serían habitaciones triples con baño compartido. Pero con las personas que están en esa misma habitación. La idea ahora del proyecto de ampliación es en tres etapas. La primera etapa consiste en la realización de seis habitaciones individuales con una sala de kinesiología. Hemos visto por la experiencia del trabajo con adultos mayores que lo más difícil es compartir con gente que no conoce una misma habitación. Entonces, arrancamos a trabajar en esto teniendo una nueva opción, que va a ser la posibilidad de dormir en habitaciones individuales. Y por ahí sí compartir el baño. Y la segunda etapa consiste en una parte, un ala de la RAM, que ahora son habitaciones triples, convertirlas en loft, donde puedan tener su cocinita, su anafe, su pava eléctrica, su mesa, su silla, y poder recibir visitas en su mismo lugar, decidir si quieren comer con el resto, o si quieren hacerlo en su casa, que va a estar dentro de la misma RAM. Y la tercera etapa consiste en la construcción de viviendas en el mismo predio. Nosotros estamos en el predio de una manzana, donde en ese predio está la residencia de adultos mayores y el hospital, el SAMCO local. En ese mismo predio construir pequeñas viviendas donde van a poder mudarse en familia, o con amigos, o bueno, diferentes opciones, para que puedan también no pensar la vejez como la última etapa de la vida, sino como vamos a vivirla y vamos a disfrutarla, y lo vamos a hacer a pleno. Danisa, sabemos que la pandemia ha hecho que todo cambie, pero antes de la pandemia, tal vez con proyección de retomarlo, eran muchas las instituciones que se acercaban, profesores o coordinadores, para poder desarrollar diferentes actividades con ellos. Sí, antes de la pandemia, y ahora ya con todo el protocolo, hemos activado varios talleres. Hay un taller de estimulación cognitiva, taller de gimnasia, vamos a arrancar un taller de música. Bueno, vamos de a poco, con muchísima precaución, porque obvio que tenemos miedo, pero bueno, hacemos bastantes actividades al aire libre, contamos con un patio muy grande, muy lindo, y bueno, eso nos ayuda también a pasarla lo mejor posible. Bueno, en ese patio también han desarrollado y desarrollan distintas actividades. En el patio hay una huerta, y también en el patio hay un gallinero, que si toman imágenes lo van a ver, es un adulto mayor, que en plena pandemia se mudó a la RAM, porque no podía estar más solo, en su casa tenía animales, y no podía ir y venir a darles de comer, que eso hubiera sido lo correcto, si lo hubiéramos hecho y no existiría la pandemia, pero como no podía ir y venir, decidimos trasladarle los animales a la RAM. Así que, bueno, tenemos gallinas, todos los días él recoge los huevos, pasa dos horas a la mañana y dos horas a la tarde adentro del gallinero, porque son como su familia, así que, las gallinas son como su familia, así que bueno, tratamos de buscarle la vuelta para que la pasen lo mejor posible. Bueno, y también pensar en esa convivencia que realizan, cuando comenzó la pandemia, ¿cómo fue el enfoque que ustedes hicieron en ese primer momento, considerando que visitas no podían acercarse, después empezaron a implementar algunos otros modos? Y nosotros hicimos desde, apenas arrancó la pandemia, desde, con el tema de visitas, desde, como no podíamos hacerlo, a través del vidrio, aplicamos, dejamos sin funcionamiento un lugar, que era el lugar de talleres en un momento, y pusimos todo el protocolo puesto ahí, que nos quedábamos mirando, que no pase nada, o sea, con muchísimo tiempo disponible, de personal disponible, para que ellos puedan recibir igual la visita, después hicimos un abrazador o abrazómetro, para poder tocarlos y abrazarlos, no sé, hicimos varias cosas para tratar de acercarlos, las videollamadas en forma constante, con la familia, pero fue muy, pero muy complicado, tanto para los residentes, como para el personal, porque merecen realmente un reconocimiento muy importante, todo el personal de nuestra residencia, porque fueron, no solo empleados, sino que fueron familia, durante todos estos meses, y hoy, es una alegría, tanto para los residentes, como para ellos, y va a ser una forma de trabajo diferente, esta posibilidad de vacunarse. Dentro de ese abordaje interdisciplinario, interprofesional, que realizan también, la nutrición es un eje. La nutrición es un eje, contamos con una nutricionista, que hace visitas, visitas no, trabaja diariamente en la residencia, y bueno, y también, con esto de la pandemia, tratamos de involucrar a las familias, en lo que se, en las recetas que hacía la nutricionista, que fueran las recetas de la familia, o que la familia fuera a cocinar, al espacio exterior, contamos con un asador, muy grande, entonces, era también, una alegría, un domingo, que un familiar fuera a cocinarles ahí, y bueno, todo esto lo fueron coordinando, con la nutricionista. Trabajo en equipo, pero también, la organización, a través de diferentes áreas. También, desde la comuna, prestan atención, al ámbito educativo, el trabajo en conjunto, con los diferentes niveles, escuela primaria, secundaria, escuela especial, el jardín, pero con una propuesta, que surge, y se lleva adelante, precisamente, desde la comuna, y tiene que ver con el EPI, el espacio de primera infancia, llamado Margarito Ochoa, a quien recordamos también, de esta localidad. Vamos a escuchar, a Jessica Manzanares, quien está al frente, de la coordinación general. Cómo funciona el EPI, a quienes reciben, cómo contienen, y abordan el acompañamiento, a cada uno, de estos niños, que se acercan, a dar los primeros pasos, en la educación. Vamos a escuchar, cómo es el equipo de trabajo, y cómo es la proyección, que hacen para este 2021. Sí, como sabemos, el espacio de primera infancia, funciona, ya hace, va a ser cuatro años, y el año pasado, se presentó, un proyecto de ampliación, a la nación, sin saber, que iba a salir tan rápido, pero salió, muy rápido, entonces, ahora el EPI, se mudó al SIC, está funcionando en el SIC, se va a hacer, la obra de esta ampliación, que se va a poner, una sala más, en el espacio de primera infancia, y los lugares, que están, que dan a la calle, se van a extender, cosa de que, pueda ser mucho más amplio, el patio, se va a poner, una galería también, para que, podamos tener, un patio techado, va a quedar espacio en verde, por supuesto. Así que, con esta remodelación, que se está por hacer, que supuestamente, tiene que ahora, a principio de febrero, ya arrancar, y va a tardar, entre cinco y seis meses, el EPI se mudó, al SIC, por una cuestión, de necesidad de la familia, de esta necesidad, de salir a trabajar, o de no poder, pagar niñera, o hay mucha familia, que se le está complicando mucho, el EPI reabrió las puertas, con todo un protocolo, cuidándonos, ser preventivo, la familia no ingresa, al establecimiento, como siempre, se hizo, así que, bueno, es toda una novedad, no solamente, la adaptación de los chicos, sino la adaptación, de todas las chicas, que están trabajando ahí, porque es un espacio nuevo, y más reducido, entonces, al ser esto, el espacio de primera infancia, ahora se le está haciendo, se le está dando prioridad, a la familia que trabaja, el EPI siempre fue abierto, para toda la comunidad, pero bueno, ahora la idea es que, empezar de a poco, hay chicos que ingresan, niños y niñas que ingresan, dos o tres, por semana, se les hace un periodo de adaptación, personalizado, y esto, la prioridad de las familias, que realmente trabajan, necesitan el espacio, una vez que, podamos volver al EPI, a nuestro edificio, de siempre, bueno, ahí sí, por supuesto, que va a ser otra, la mirada, y otros los requisitos, para ingresar, pero bueno, por el momento, tenemos 40 niños y niñas, el recurso humano, sigue siendo el mismo, pero tenemos auxiliares, porque la sala de bebé, incrementó mucho, así que bueno, recontentos, contentas, con un montón de adaptaciones, con esto de la pandemia, también, viste que nos cambió a todos, así que, así estamos. Jessy, hablando de pandemia, ¿cómo ha sido transitar para ustedes, el 2020? ¿Ha habido continuidad del vínculo, de algún modo? Sí, nunca se perdió, el objetivo fue ese, porque no sabíamos, qué iba a pasar, o cuánto duraba, eran 15 días, eran un mes, eran dos, no sabía qué pasaba, y el objetivo siempre fue, no perder la vinculación con la familia, y que los niños, el día que tengan que volver, reconozcan nuestras caras, así que, la relación continuó, durante toda la pandemia, se realizaban videos, actividades, salimos por el cable, en visión, siempre, un video semanal, así que estuvimos, por suerte, eso nunca se perdió, es más, ahora hay chicos que, en la pandemia, estuvimos tan conectados, que no sufrieron tanto, el hecho de volver al EPI, porque, éramos caras conocidas, así que, estábamos contentos, con eso que se realizó, y la familia siempre, nos respondió, re bien, a todas. Bueno, teniendo en cuenta, que es la primera infancia, desde bebés, hasta qué edad, ahora me vas a indicar, cómo ustedes generan, ese ámbito de coordinación, para amparar a estas criaturas, y en muchos casos, tal vez, papás o mamás, que tengan miedo, decir, llevo a mi hijo un espacio, o lo dejo siempre conmigo. Sí, tenemos que saber, que el tema este ahora, del contagio, o de aislarse, por contacto estrecho, nos puede pasar, a todas y a todas, es una realidad, ya creo que no tenemos, que asustarnos tanto, pero sí tenemos, que ser preventivos, por supuesto, con respecto al protocolo, nosotros lo que nos manejamos, es que los chicos, no lleguen mochila, para que no vaya, y venga todo el tiempo, algo a la casa, que el lunes, dejen una caja, con una muda, pañales, lo que usen, lo que sea necesario, y el viernes se devuelve, los padres, no pueden ingresar, al establecimiento, se le toma la temperatura, y se higieniza, todos cada vez, que van a ingresar, al establecimiento, y bueno, es imposible trabajar, en sistema de burbuja, con una edad, que va de 45 días, a 3 años, 4 años inclusive, porque es imposible, porque los chicos juegan, porque se tocan, porque no le podés decir, no, no se toquen, o obligarlos, a usar barbijo, esas cosas no, entonces, tratamos, de que seamos nosotros, los adultos, los responsables, en prevenir, o en cuidar, o en pedirle a la familia, en la entrevista, cuando tenemos, si tienen fiebre alguno, si alguno tuvo contacto, con algún caso positivo, que lo cuide, que no lo traiga al jardín, porque la idea, creo que es una cuestión, de conciencia de uno. Jessy, ¿cuál es el abordaje, o la orientación, que promueven allí, dentro del EPI, cuál es la orientación, que brindan para los más pequeños, como vos decías, como eje del juego, pero también comienza, a haber un aprendizaje. Sí, si bien el espacio, de primera infancia, no es educativo, sí tiene, una base fundamental, que es, la parte de estimular, o de acompañar, o de trabajar, en conjunto con la familia, siempre fue un establecimiento, que involucró a la familia, ahora estamos, viste, reacomodándonos todos, con esto, pero, la idea es poder llevar, talleristas, estamos hablando con, un profe de educación física, para que, para que empiece a dar talleres, un chico que vaya, a dar música, porque sabemos que, es importante y necesario, que desde chiquitos, conocamos lo que es cultura, lo que es arte, estamos hablando con una chica, también para que vaya a dar yoga, porque la idea es esto, de poder, enriquecer, lo que es la niñez, y es la base, de todo, de nosotros, así que, desde el espacio, trabajamos eso, de poder, enriquecer eso, y llegar a crear, niños, con imaginación, y creación, y creatividad, para un futuro. Seguimos recorriendo, otros ámbitos, que surgen, a través de la propuesta comunal, y en este caso, nos involucramos, con el ámbito, de la cultura, con el ámbito, recreativo, el turismo, nuevos desafíos, que comienzan, a plantearse, y establecerse, primero, compartiremos, la voz, de Mónica de Dío, si estuviéramos, en un año normal, como sucedía, cotidianamente, febrero, es el mes de carnaval, y María Teresa, también, tenía su acontecimiento, abrazando allí, en cada noche, la alegría, de los carnavales, este año, se plantea, de modo diferente, pero, proyectan, hacia la capacitación, el aprendizaje, preparar, los carnavales, pero con mayor, fomentación, del estudio, de los detalles, además, también, se acerca el 8 de marzo, así que, habrá algunas propuestas, Mónica de Dío, nos contó acerca, de este desarrollo. Sí, bueno, obviamente, no tuvimos, la gran fiesta popular, que teníamos siempre, en los días, feriados de carnaval, lo que sí, estamos igualmente, porque, la idea sería, bueno, para el próximo año, superar, todo el trabajo anterior, entonces, bueno, se ha decidido, trabajarlo durante el año, con capacitaciones, así que, bueno, estamos, ya comenzando, por ahí, a preparar algunas cosas, digamos, que tengan que ver, con los trajes, recupero de materiales, y a partir de marzo, comenzamos con talleres intensivos, tanto sea, de toque, de batucada, y de baile, o sea, ir preparando el cuerpo, como para ir, después, armando las coreografías, también estamos armando, un taller, que ya tenemos todo, para comenzarlo pronto, de mujeres, que van a tocar instrumentos, tambores, precisamente, o sea, todo va a ser, un grupo de mujeres, dictado, también, por una mujer, que es, benedense, Ebanina Lumbía, y eso también está ahora, próximamente, para comenzar, ya tenemos varias, mujeres anotadas, así que, bueno, eso también va a ser algo, que se va a sumar, a la próxima fiesta, pero se va a ir trabajando, durante el año. Bueno, Mónica, obviamente, este año, no tenemos la alegría, por las calles del pueblo, respecto al carnaval, pero siguen revitalizándolo, a raíz de esto, ¿quiénes pueden ser parte, de estos talleres, hacia dónde lo orientan? Bueno, siempre, nuestro primer eje, y principal, fue la inclusión, así que, eso se sigue, digamos, de la misma forma, todo, o todas, los que quieran participar, desde niños, pequeños, hasta adultos mayores, o sea, no hay ningún tipo de límite, en cuanto a la participación, en los talleres, o en el desfile, posterior, en los días de la fiesta. Bueno, ¿y cómo van a ir desarrollando, cada uno de estos, los talleres, teniendo en cuenta, que tal vez, alguna secuencia, de cuidados continúan? Sí, vamos a comenzar, dándolos, en las plazas, al aire libre, con, bueno, con distanciamiento, si los grupos son numerosos, vamos a dividirlos, o sea, vamos a trabajar, de acuerdo, a los protocolos vigentes, y se va a ir viendo, ¿no es cierto?, durante el año, a ver cómo después, continuamos en invierno, si, de ser posible, que, bueno, que esté todo mejor, con respecto a la pandemia, haríamos un encuentro en invierno, tipo, carnaval de invierno, con algún baile popular, pero bueno, eso está, por verse, nos vamos a preparar para eso, pero bueno, todo depende, de cómo esté la situación, de la salud. Si nos remontamos, y rememoramos, si fuera una preparación, de carnaval tradicional, ¿cuáles son las temáticas, que ustedes año a año, han ido abordando, y proponiendo? Sí, eso después, lo vamos viendo, de acuerdo, al, digamos, a temas, que van surgiendo, dentro del grupo de trabajo, este año, todavía no tenemos, la temática, la vamos a ir, buscando, durante, los meses de trabajo, pero bueno, va a ser, en los próximos, dos meses, para, en base a eso, también trabajar con, sobre todo, en el diseño, ¿no?, de los trajes, y de, de la música, que vamos a elegir, las coreografías, este año, lo que queremos, es, armar, una carroza, o dos, o las que se puedan, que bueno, años anteriores, no la hemos tenido, algunos destaques, o sea, como que, sea un poco más, amplio, digamos, todo lo, lo que vamos a mostrar. Carnavales para María Teresa, es una fiesta tradicional, ya, ¿cuál es el significado, que tienen para ustedes, qué significa la celebración de esto? Sí, la idea es, por ahí, tener ese objetivo, digamos, de lo que significa el carnaval, ¿no?, que es la fiesta popular, donde de alguna manera, bueno, durante dos o tres días, es un poco eso, ¿no?, de decir, bueno, pasarla bien, estar, pero bueno, a nosotros nos interesa mucho, también, el trabajo previo, todo lo que es anterior, todo lo que se trabaja, nuestro equipo de trabajo es abarcativo, si bien yo estoy un poco coordinando los talleres, pero trabajamos con todas las áreas, ¿no?, sobre todo la parte social, entonces, a partir de ese trabajo, es muy integral en el sentido de que podemos abarcar muchos aspectos, no solamente, digamos, la puesta en la fiesta, es muy interesante lo que previamente se trabaja, en lo que tiene que ver con lo social, ¿no?, y sobre todo lo que yo te dije en un principio, la inclusión, o sea, que quien quiera pueda participar. Mónica, también se acerca el Día de la Mujer, ¿están organizando algo al respecto? Sí, estamos organizando dos encuentros, el día lunes, que es ocho, al ser lunes, vamos a dejar, vamos a juntarnos, digamos, más a modo de charla, más de, sobre todo lo más importante en estos momentos, consideramos que es la cuestión de la violencia de género, la violencia sobre las mujeres, entonces, bueno, la idea es juntarnos varias y abordar un poco eso, ver en qué situación estamos en el pueblo, qué ideas podemos aportar al respecto, de cómo seguir, cómo continuar, cómo seguir difundiendo, digamos, capacitaciones y demás, eso va a ser el día lunes ocho, y el día trece, estamos armando una apuesta, un espectáculo, donde van a participar varias mujeres, mujeres del pueblo, representando mujeres históricas, o sea, desde los pueblos originarios, hasta los movimientos actuales, los movimientos feministas, o sea, son diez participantes, que van a estar mostrando a través de relatos y de música, digamos, cuál fue el legado de, que nos costó un montón elegirlas, porque son muchísimas, pero bueno, en este caso, vamos a representar a diez, y eso también es un trabajo que queremos continuarlo, porque, es muy abarcativo, en el sentido de que se estudia la historia, se aprende a conocer, y trabajamos haciendo también el vestuario, entonces, en el vestuario, también se puede aprender distintas técnicas, de diseño, de estampas, de costura, así que bueno, esto también lo estamos ya haciendo desde, comenzamos en enero, y para el próximo año, lo vamos a ir trabajando con más tiempo. Se acerca el final de esta nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, donde la protagonista comenzó a ser la localidad de María Teresa, antes de decirte hasta luego, compartiremos la palabra de Juan Ignacio Blattner, quien es técnico en turismo, y se ha incorporado a este equipo desde hace un mes aproximadamente, la estrategia de desarrollar el turismo en la localidad de María Teresa, la búsqueda de propuestas para atraer también a la región, a que se acerquen a visitar a la localidad María Teresense. Nos contó acerca de algunas actividades que ya han desarrollado, con la proyección de desarrollar, y también de involucrar al comercio en esta perspectiva. Por último, nos informó acerca de un concurso fotográfico que han lanzado, así que a sumarse a esta propuesta. Juan Ignacio Blattner lo compartió. Estamos más o menos hace un mes, en realidad desde la provincia, mandaron a pedir un proyecto integral para el Departamento General López. Dentro de este proyecto ya había algunas localidades que estaban participando, y María Teresa no, así que bueno, desde la comuna me llamaron para participar en esto. La idea me encantó, y bueno, de a poco vamos a empezar a darle un poquito de forma al proyecto turístico de María Teresa, de la mano de todos los compañeros. Y bueno, la idea, principalmente, sería comenzar por pequeños eventos, y cosas a realizar dentro de las posibilidades de este año, eventos los cuales se puedan realizar este año, pero el año que viene potenciar, obviamente, dentro de, o sea, si tuviéramos mejores posibilidades, que queden como estandarizados, y que marquen lo que va a hacer el pueblo, ¿me entendés? O sea, eventos los cuales se hagan todos los años, más o menos de la misma forma, no como este año, que no estamos dentro de las posibilidades normales, sino que, con el tiempo, se puedan ir mejorando y agrandando, para que María Teresa pueda traer gente de afuera, ¿viste? Juan, y en este mes que has iniciado, ¿ya han desarrollado algunas propuestas, por ejemplo, desde la perspectiva comercial? Claro, lo primero que realizamos, en conjunto con otras áreas también fue, fue el outlet de comercios, que tuvo un excelente resultado, vino, atrajo gente de afuera, así que tuvo, tuvo muy buenas ventas, y los comercios todos muy contentos. Así que... ¿En qué consistió? ¿Cómo lo desarrollaron? Bueno, la idea original, salió de una de las compañeras, y bueno, lo que hicimos fue trabajar en conjunto con los comercios, ofreciéndole nosotros, de parte de la comuna, la difusión por redes sociales, por radio, lo que hicieron ellos de su parte, fue poner las promociones, los artículos de outlet, y también muchos comercios donaron, una cierta cantidad de vales, que se sortearon por la radio, y bueno, eso generó un montón de movimiento, y la gente se reentusiasmó, y se ve que fue escuchado también en pueblos vecinos, y eso generó que la gente también se sume a participar bastante de todo esto. Además de los comercios de ropa y de electrodomésticos, también participaron los comercios gastronómicos, que la idea era que cuando termine el outlet, que era de 6 de la tarde a 12 de la noche, que en realidad no duró hasta las 12, sino que la gente ya dejó de comprar un rato antes, la gente se deposita en los bares a consumir también los productos que tenían para ofrecer. Juan, y dentro de ese eje de la perspectiva del turismo, hacia las actividades, hacia los eventos, ahora proponen lo que tiene que ver con la fotografía. Claro, ahora estamos por lanzar un concurso de casa fotográfica, con la finalidad de poder revalorizar un poco la fauna de la zona, de la región de María Teresa, y bueno, esto va a estar saliendo en estos días, ya por las redes sociales, y puede participar cualquier persona, va a haber distintas categorías, va a haber una categoría de cámara profesional, que ahí no se divide por edad, o sea, cualquier persona que tenga una cámara profesional, va a participar solo de esa categoría, y después también, que hoy en día todo el mundo tiene, va a haber categoría de celular, para mayores y para menores. Bueno, Juan, y también desde este sentido, desde la perspectiva turística, tenés un arduo trabajo, porque como decíamos, tal vez no hay muchos lugares que permitan rápidamente a María Teresa, sumarse a esta participación integral turística. Claro, lo que pasa con María Teresa por ahí un poco, es que no tenemos un atractivo, como tienen otros pueblos, que vos decís Melincue, como charlábamos, que tiene un casino, que tiene una laguna, entonces tenemos que encarar por otro lado, que por ahí, este año empezando con eventos, estamos condicionados este año, pero bueno, estandarizar ciertos eventos, para que se hagan a lo largo del tiempo, y que podamos con eso, generar que ingrese gente al pueblo, dentro de las posibilidades de la pandemia. Y ahora sí, llegamos al final de esta primera recorrida, por la localidad de María Teresa, nosotros ya hemos obtenido varios pasajes, porque es mucho el material, que hemos podido obtener, a través de la presencia del VERTEB, en distintas instituciones, desde diferentes ámbitos y rubros, y también las diferentes personas, que nos han abierto el corazón, de sus hogares, de su rubro, de su cotidianidad, para poder compartirlo con ustedes. Te decimos hasta luego, muchas gracias, y ojalá podamos encontrarte nuevamente, en la próxima edición, de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, seguiremos con María Teresa, porque aún hay muchos por compartir. Gracias especiales a esta localidad, un cariño enorme.